Cinco signos zodiacales serán afortunados el fin de semana del 4 al 6 de agosto. Gracias a la superluna llena en acuario del pasado martes, agosto comenzó con una intensa dosis de energía positiva, pero el verdadero éxito ha llegado cuando la luna se alineó con Saturno este jueves. Esta poderosa conjunción une emociones y responsabilidad, creando una sinergia cósmica única que beneficiará a cinco signos zodiacales. Aries, prepárate para brillar. Tu creatividad e impulso por la excelencia atraerán el éxito en tus emprendimientos comerciales. Este es el momento de consolidar proyectos personales y cosechar los frutos en forma de ganancias económicas. Sin embargo, debes mantenerte conectado a la tierra y no dejar que el éxito afecte tus interacciones con tu pareja. Hay que mantener un espíritu de equipo y seguir apoyando los sueños de los demás. Géminis, días de oportunidades financieras. Las oportunidades financieras caerán sobre los nativos de Géminis. Durante este auspicioso periodo, personas influyentes notarán su capacidad para resolver problemas rápidamente, lo que generará más oportunidades de carrera e inversiones. Sin embargo, deberás tener cuidado con tus gastos. Planificar tu futuro con tu pareja debe ser una prioridad. Virgo, actualmente estás en la cima de tu carrera, brillando con determinación y habilidades únicas. Aprovecha este impulso para establecer tu propio negocio exitoso. Mientras te enfocas en el trabajo, recuerda estar ahí para tu familia, ofreciéndoles el apoyo y el aliento que necesitan. Scorpio, la mejora financiera está en el horizonte para las personas de Scorpio. Su arduo trabajo y dedicación en empresas que otros pasaron por alto ahora tendrán frutos atrayendo atención y oportunidades. Solo deberás tener cuidado con las personas envidiosas y concentrarte en tu camino. Celebra los éxitos con tu pareja y prende la pasión en tu relación. Acuario, el horóscopo indica que podrían proponerte para un puesto importante. Acepta este reto y mantente enfocado en tus metas profesionales. El dinero fluirá a tus manos ofreciéndote la oportunidad de invertir en lucrativas oportunidades comerciales. Por otro lado, es tu oportunidad de resolver conflictos en tu relación y abrazar la reconciliación para mantener la armonía.